Es inaudito que a menos de 15 días para las elecciones municipales, la Junta Central Electoral no haya erogado los fondos de los partidos. Y esto me lleva mucho la atención porque dentro de todos los cuestionamientos que tiene este proceso, dentro de las denuncias que han hecho los partidos de oposición con relación a las fallas técnicas de la Junta Central Electoral, en las pruebas que se hicieron con los equipos que se van a utilizar en los centros de votación, con la preocupación que tiene la población de que en las elecciones precisamente municipales que fueron suspendidas en el 2020, ustedes recordarán, ahora pudiera pasar lo mismo, es contraproducente para Román Jaque, presidente de la Junta Central Electoral, buscarse un problema adicional con los partidos políticos y un cuestionamiento hacia el proceso de las municipales por no haber entregado los recursos a tiempo a los partidos políticos. Y yo les voy a hacer una conexión a ustedes para que entren en contexto de mi preocupación y de lo que puede significar eso en la contienda, no solamente electoral, sino en la credibilidad de esta nueva Junta Central Electoral de cara a la población. En un acto que hizo Carolina Mejía el fin de semana pasado, en la circunstancia número dos, hizo un recorrido, una caravana con mucha gente apoyándole, muchos vehículos, mucha propaganda, mucho combustible, mucha logística, ¿no? Y no se estila que los funcionarios que están aspirando a cargo electivo tomen licencia, salvo, en este país no se ha estilado eso, salvo los presidentes, los que van, no los presidentes de turno, sino los funcionarios, ministros, ¿verdad?, que salen para aspirar a presidente. Esos sí se han estilado a tomar licencia en el gobierno. Ahora, los que son alcaldes siguen en su alcaldía, aspiran. El que es presidente sigue siendo presidente y aspiran. Entonces, evidentemente, uno no esperará de Carolina que tome una licencia como alcaldesa para aspirar a la reelección. Pero lo que sí vemos es a un grupo de funcionarios del gobierno central, como en todos los partidos, diciendo que esto es exclusivo del PRM, apoyando a la alcaldesa. Y Carolina, por ejemplo, señaló efusivamente, ¿no?, cuando le agradeció el apoyo. No habló de la dirigencia, no habló de los moradores de la capital, no habló de las juntas de vecinos, no. Le habló directamente a sus compañeros que le estaban apoyando, que le hicieron posible que esa actividad fuera tan positiva para su causa, ¿no? Dijo, gracias a Yayo Sanlo Batón, director general de Aduana. Gracias a Fajito Suburbino, director de la CAS. Gracias, si te aviso o no, ministro de Comercio. Gracias a Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Está hablando de un grupo de funcionarios que manejan un presupuesto enorme, ¿no? ¿No agradeció a David Collado? No hay esa parte. ¿Cómo, madre? No hay esa parte. Seguramente que sí. Pero supongamos que sí también, que le agradeció, pero no lo leí. No lo leí en el video ni en el artículo. Eso hubiera trascendido. Pero, evidentemente, y que está agradeciéndole a los funcionarios por el apoyo. Entonces, cuando usted contrasta eso de unos candidatos que están en su gobierno, de unos candidatos que cuentan con el apoyo de funcionarios que no tienen por qué tomar licencia en sus funciones, que van como funcionarios a apoyar a su candidato, y lo contrasta con los partidos de oposición, que los recursos con los que cuentan, por lo menos de manera formal o inicial, son los que le corresponde por la ley, ¿no?, de la Junta Central Electoral, no le llegan por un tecnicismo, por una burocracia interna de la Junta Central Electoral, y dice, pero ven acá, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es la situación tan atenuante, burocráticamente hablando, que la Junta ni siquiera ha podido organizarse para erogar unos fondos? A unos partidos que ya están distribuidos, unos partidos que ya están delimitados de cómo, qué tamaño tienen, qué monto le queda, le toca a cada uno, donde ya se colocó en medio de comunicación la noticia de que el gobierno central ya le había entregado los fondos a la Junta Central Electoral para esos fines. ¿Por qué no lo ha entregado ahora? Pero eso hace, no hace mucho tiempo de que el gobierno le entregó los fondos a la Junta Central Electoral. Sí, hace meses. Hace meses. Sí, sí, hace meses. De la noticia ahí. Y el tema con la Junta Central Electoral, para erogar los fondos, está dando explicaciones de que hay un tema burocrático interno desde diciembre. Los partidos políticos ya están diciendo, pero acá, entreguenos los recursos. Ya pasó el año, entreguenos los recursos. Tenemos elecciones en febrero, entreguenos los recursos. Y todavía el día de hoy, faltando menos de 15 días, no han entregado los recursos. Entonces, yo digo, ¿qué está pasando aquí con la Junta? Pareciera que la Junta Central se está uniendo a la campaña. Y a la campaña negativa. Porque que no entreguen los recursos ahora a los partidos políticos, al único que beneficia es el partido de gobierno. Porque, demostrado en el ejemplo que puse con Carolina, los candidatos, los candidatos del gobierno, no necesitan del apoyo logístico que le da a la Junta, porque tienen funcionarios que le están apoyando. Y no me malenten, preten, solo han hecho todos los partidos. Ahora, lo que no se había visto es que el partido de gobierno utilice los recursos del Estado, ¿verdad? Amasallantemente, define los recursos del Estado también para trabajar, pero que también, de alguna manera, y eso es lo único que uno tiene que inferir, ¿se frene la erogación de fondos desde la Junta para ahogar a los partidos de oposición? ¿Estás mandando a un país a unas elecciones democráticas? No. Para el 18 de febrero, con cuestionamientos ya de aspectos técnicos en la Junta, con un precedente de una suspección electoral, en lugar de asegurarse que todo funcione y traspase de manera transparente y diáfana, entonces los partidos tienen quejas y preocupaciones técnicas, tienen problemas y quejas de parcialización, tienen quejas de lo normal, de lo habitual, de los recursos del Estado amasallante en contra de la oposición y tampoco le entregan los fondos. Coño, son demasiadas coincidencias, demasiadas coincidencias en favor del partido de gobierno y en contra de la oposición, que nosotros lo que queremos es, como ciudadanos, coño, queremos que estas elecciones pasen, no queremos que se suspendan otra vez, no queremos un limbo, no queremos un problema, un lío, una guerra civil de un reclamo que le cueste la vida, al pendejo de abajo, porque tú no ves nunca cuando se arma una trifulca, en un recinto electoral, tú no ves que se muere un candidato alcalde, es un pendejo, seguidor, un dirigente medio, un presidente de una junta de vecinos, que se lleva de la euforia del momento, empieza a pelear con uno de la bancada contraria, se entran a vacillazos, a tiros, hay un fallecido, quien un dirigente de la base, porque si tú me dices que se llevaran un senador, un alcalde, ahí se preocuparan los partidos políticos, ahí la gente de poder se preocupara, pero como son dirigentes de abajo, no le importa, y se prestan para este tipo de coincidencias, que para mí, no lo son, sencillamente no lo son, la Junta Central Electoral tiene que ponerse al día con eso, y dar una explicación pública, no solamente a los partidos, a la sociedad, qué es lo que está pasando, cuál es el tema que tiene la Junta, que no puede organizarse, para nada, para nada, tenemos un equipo, una pregunta que le hicieron al presidente de la Junta Central Electoral, le dijeron, mírenme una preocupación de los partidos políticos, nosotros queremos que nos entreguen una copia, del acta original que se llena a mano, de la votación donde se contabiliza, porque después que se llena el acta, el presidente de la mesa, qué tiene que hacer, o del colegio electoral, registrar los votos en el sistema, se imprime un acta digital, con la firma de todo el mundo, y esa es la que se escanea, para mandar a la Junta, ahora la original, la que tiene a puño y letra, esa es grande o grandota, porque es para que todo el mundo la vea, esa no cabe en el escáner, no podemos resolver eso, porque hay 16 mil equipos ahí con escáneres, pero el tamaño de esa boleta, es mayor a lo del escáner, entonces no se puede sacar una copia. Ahora mi pregunta es, ¿con qué se está financiando la oposición, el PLD, esas marchas que hace, esas caravanas, y la fuerza del pueblo también, esas caravanas, ¿con qué se están financiando? Obviamente sabemos que el partido del gobierno, se está financiando con los recursos del Estado, pero, ¿y la oposición? ¿Con qué? Evidentemente con apoyo empresarial. Sí, el PLD hizo una rifa recentemente. ¿Una rifa? Sí, una rifa. Ah, a nivel de rifa tan. Ajá, ajá, rifa, el empresariado que apoya, que igual que lo tiene el partido del gobierno, ahora, la gran diferencia de ambos es, que con lo que tú te planificas, para que una dirigencia, a nivel nacional, se movilice, y haga su trabajo, de aquí a, de organizar electoralmente su voto, la estructura, a nivel nacional, es con los recursos que te entran del Estado, que inclusive, la motivación principal, de la financiación del Estado, de los partidos políticos, es precisamente, que no se vean, en la tentación, en la necesidad, de utilizar recursos mal habidos. Mal habidos. Entonces, cuando tú, desde el Estado, cuando hablo de Estado, no solamente todo el gobierno central, porque la Junta es parte del Estado, ad hoc, estás presionando, ahogando a los partidos de oposición, tú lo estás dejando, sin opción, sin opción, sin opción de participación real, y justa, no digo, con la opción, de que tengan que coger, el dinero mal hecho, sino, con ir desprovisto, con que no se pueden organizar. Desprovisto, no están yendo, Mario Herrera. Yendo. Pues no están yendo desprovistos, porque, ahí vemos las caravanas, de tú a tú, con el partido de gobierno. El dispendio de recursos se nota ahí. O sea, que está bien, que no se entreguen los recursos, tú dices. No, no, es que está bien, yo lo que estoy diciendo, no, yo lo que estoy diciendo, que entonces, ¿de dónde coño están sacando los recursos? Y no es de una rifa, y no de una rifa, como bien tú a decir aquí, que no están haciendo rifa, ¿qué rifa de qué coño? Lo que hay que averiguar, ¿de dónde están sacando los recursos? ¿De dónde están sacando los recursos? ¿De dónde? Eso es parte, eso es parte, lo que tú estás diciendo ahora, es parte de lo que se presta, que la Junta no entrega eso. Vamos a jodarlo, que no tengan recursos, para que si gastan, de lo que están sacando, de lo que se roban, del narcotráfico. Coño, está muy jalado por los pelos, porque está bien que tú tengas estrategia, pero la Junta, o sea, la Junta Central, a esta altura del juego, no entrega el dinero. ¿Cuál es la excusa de la Junta Central? Se está prestando la Junta, para la campaña negativa, se está prestando la Junta, para la campaña sucia, en contra de la oposición. Ese dinero, ese dinero, a mí, lo que yo entiendo, que ese dinero que da la Junta, eso no le significa nada, a esos partidos. Tú te equivocas, ¿cómo que no significa nada? No le significa nada, porque mira, las elecciones son apenas, en una semana, no le han entregado los recursos, y esa gente, quizá una nota, una nota de prensa, mira, no me han entregado los recursos, no le hace falta ese dinero, para eso. ¿Cómo que una nota de prensa? Están reclamando, lo que pasa es que pasa lo mismo, comunicacionalmente, que pasa con otros, están reclamando. Eso es para lo dulce. Posicionó la comunicación allá, en la Junta, han ido a algunos medios, los representantes, de los partidos de oposición, en algunos medios, están quejándose de eso. Lo que pasa es que tú sabes, quién va a mencionar eso. Lo van a decir, los periodistas, del gobierno. Ay, la Junta no ha entregado los recursos, si le conviene al gobierno, al partido de gobierno. Pero, Leal está hablando de todo, y se está quejando de todo, ahí no ha mencionado esa vaina. Claro que sí, lo ha dicho. El delegado, el delegado, lo que pasa es que tú no lo ves, porque a ti no te interesa. Lo que pasa es que ese dinero, ese dinero, no es lo importante, no es lo significativo, no es lo significativo, para esos partidos, hacer lo que hacen. a mí lo que me sorprende, no es lo que me sorprende, lo que, lo que, lo que, lo que me da, Edwin, estamos en tu camisa. Gracias, gracias. Lo que me da cuerda, es como la gente, cae de incauta, porque, hablaron de que esta Junta, iba a ser la más seria, de la bolita del mundo. Hablaban, de que esta Junta Central Electoral, es impoluta, y que no va, no va a tener las, los vicios, ni las fallas, de las anteriores. Y lo que decía Mario ahorita, es inaudito, no, no, ustedes ven ese problema, de dar recursos, a los partidos de oposición, per sécula seculorum, en todas las conformaciones, de la Junta Central Electoral, incluyendo esta, que, generalmente, casi siempre, se manejan a favor, del gobierno, armando los comicios, no, no, son timoratos, en ese sentido, no se enfrentan, a ese poder, que tiene el gobierno, ninguna lo ha hecho, y esta, no es la diferencia, por eso yo digo, que hay gente que, que está de incauta, creyendo, que esta Junta Central, es, diferente, a las otras, no, no, es la misma vaina, de siempre, eso, es simplemente, esta Junta Central. Sí, a mí, esto de que, el dinero lo dan tarde, siempre ha pasado, esa dilación, esa vaina, así, no es una verdad, bueno, tú nada más tienes que ver, yo recuerdo, que en las elecciones, así, pero así, a 10 días, de una elección, a 10 días no ha pasado, pero siempre, a 10 días no, a 10 días no, siempre, siempre, con mucha tardanza, con mucha cercanía, a los comicios, con mucha cercanía, no, siempre lo han dado, ya cuando la compañía ha arrancado, que está tardísimo, y tú, y tú, y tú ves que los partidos, están consiguiendo cuartos, y arman su mega espectáculo, y toda su vaina, y la Junta todavía no le ha dado el dinero, que supuestamente, para, para eso, eso, siempre ha pasado, yo recuerdo que en el 2016, hubo un lío también con eso, pero, a una semana, a una semana, y que la oposición, en estos partidos, no, con notitas, con notitas de prensa, no me han dado los recursos, no me han dado los recursos, no que tú quieres que se inmolen, a una sugerencia, pero ellos se inmolan, por mucho menos de ahí, pero como por ejemplo, ellos se inmolan, por mucho menos de ahí, pero, por hacer la crítica, y no poner el ejemplo, ni dar la sugerencia, ¿qué ejemplo? no, no te voy a poner ningún ejemplo, no te voy a poner ningún ejemplo, porque, yo poniendo ejemplos, me presto, a la estupidez, a la estupidez, de llover sobre mojado, sí, sí, te copio, te copio, entonces, lo que yo digo, estos partidos, el partido de gobierno, no, eso es palo dulce, cuando la Junta le dé la gana, era ser palo dulce, están tomando recursos del Estado, para hacer su compañía, como todos los partidos de gobierno, que han pasado por aquí, en la República Dominicana, y los partidos de oposición, pues con sus, empresarios, favoritos, empresarios, tipo, Gutiérrez, tipo César, de ahí, que están tomando, de ahí, es que están tomando el dinero, tú, tú crees, tú crees, yo creo, ah, te pongo ejemplo también, te pongo ejemplo, pónlo, pónlo, no, no te voy a poner ejemplo, no, no te voy a poner ejemplo, tú no has puesto un ejemplo de ninguno, no, no te voy a poner ejemplo, de que los partidos, toman, dinero ilícito, ¿te pongo ejemplo? Sí, hay ejemplo, no te voy a poner ejemplo tampoco, tampoco, no, ese no tampoco, no, denle a me gusta, compartan, comenten, y adiós.